¡Échale vampiro! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jonathan Quiroga, vocalista y guitarrista de la agrupación Búhos y quiero invitarlos este 7 de diciembre para que compartas con nosotros el aniversario de la agrupación donde nos estará acompañando como tal la banda Carbono 14, daremos tributo al rock en español homenaje a Maná, Hombres G, Prisioneros, Enanitos Verdes y muchos más Reclama tu boleta a través de nuestra página de los búhos y la página de Carbono 14 El lugar donde se realizará el evento será en la casa de recepciones El Diamante al frente del Estadio de Soacha, no te lo pierdas, estás cordialmente invitado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!